Yo crecí sin mi papá, yo no conocía a mi papá, yo recuerdo una vez a los 18 años encarar a mi padre porque veía el álbum de fotos familiar y él no estaba en la mayoría de fotos, en casi todas las fotos no estaba y había escuchado de mi mamá la típica queja de madre, tienes que estar más con tus hijos tus hijos están creciendo, tus hijos te extrañan Éramos pobres, éramos cinco hijos, mi mamá no trabajaba porque tenía que cuidar a los cinco hijos yo sí vi a mi mamá, yo crecí con mi mamá, mi mamá estaba en la mañana, mi mamá estaba en la tarde mi mamá estaba en la noche, mi mamá iba al mercado con nosotros, mi mamá veía novelas, mi mamá escuchaba radio mi mamá limpiaba mientras escuchaba la radio, mi mamá limpiaba o lavaba mientras veía la televisión mi mamá a veces descansaba, muy pocas veces porque mi mamá trabajaba con nosotros, con la familia haciendo tareas o a veces cosiendo una media o a veces cosiendo una chompa mi mamá era muy muy hogareña y mi papá como médico tenía que hacer guardia y venía a veces y venía cansado porque tenía el hospital, el consultorio, tenía otros trabajos como en posta y se ganaba la vida enseñando también trabajaba demasiado y él decía que era por sus hijos pero aquí te quiero contar algo yo crecí sin mi papá yo no conocía a mi papá yo recuerdo una vez a los 18 años a los 18 años encarar a mi padre porque veía el álbum de fotos familiar y él no estaba en la mayoría de fotos en casi todas las fotos no estaba y había escuchado de mi mamá la típica queja de madre tienes que estar más con tus hijos tus hijos están creciendo tus hijos te extrañan dedícale tiempo a tus hijos no trabajes tanto entonces recordando aquello que decía mi mamá yo lo encaré a mi papá a los 18 años tú nunca has estado con nosotros tú siempre has preferido el trabajo a nosotros mira el álbum nunca estás en las fotos no apareces en las fotos y le tiré el álbum molesto rabioso como hijo ausente acusándolo al padre ausente mi papá me miró y me dijo ¿y quién crees que tomó las fotos? fui donde mi mamá corriendo y le dije estas fotos donde no está mi papá mi papá tomó las fotos ah sí, sí a él le gustaba tomar fotos pero no salir en las fotos me quedé en silencio pero igual me quedé molesto porque él no estaba en casa en realidad venía almorzaba y dormía una hora y después se iba a trabajar con mi papá así lo ciébia lo que批